Llegó el momento de conocer el número ganador de nuestro premio mayor de 7.200 millones de pesos. Y para ello pedimos autorización a nuestra delegada de la Gerencia General. Delegada, muy buenas noches. Buenas noches. Como delegada de la Gerencia General, autorizo ese juego el premio mayor de 7.200 millones de pesos. Delegada, muchas gracias y que suban las balotas. No lo olviden que a través de nuestras redes sociales también pueden consultar todos los números ganadores de esta noche. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube, como lo quería hacer también. Y nuestro número ganador de nuestro premio mayor es 9-1-3-7 de la serie 0-39. Repito el número ganador es 9-1-3-7 de la serie 0-39. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores de esta noche. No lo olviden, ya en contados minutos vamos a conocer a los 5 ganadores de 5 bonos.